Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este grupo de WhatsApp de los Amigos del Templo de Concepción, y especialmente a esta actividad de este grupo que se llama Taller de Estudio de las Escrituras, que se imparte cada miércoles a las veintiuna horas. Vamos a dejar entonces a la hermana Gisela Méndez, quien va a compartir este taller para todos nosotros. Hermana Gisela, su tiempo. Ok, bueno, buenas noches, después de un tiempito, estoy de nuevo con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. Entonces, voy a comenzar con naciones desde la vista previa. Bueno, entonces, hoy vamos a tener un momento muy bonito. Vamos a recordar la el discurso del rey Benjamín. Creo que a cada uno de nosotros nos ha gustado mucho este este discurso. El rey Benjamín. Entonces, él, en torno al año ciento veinticuatro, veinticuatro antes de Cristo, el rey Benjamín reúne a su pueblo para proclamar a su nuevo rey, su hijo Mosía. Enseña al pueblo que la salvación viene por medio de Jesucristo y el pueblo hace convenios de seguirlo. Entonces, va a ser una 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 clase muy participativa. Yo quise poner aquí las escrituras para que no andemos buscando y y se nos hace más difícil. Entonces, me gustaría si quien quiere eh empezar leyendo esta escritura. Por favor. Yo leo hermanita si quiere. Ya adelante. De modo que mandó traer a Mosía a su presencia y estas son las palabras que le habló diciendo hijo mío, quisiera que hicieseis una proclamación por toda esta tierra, entre toda esta gente, o sea, el pueblo de Saraén y el pueblo de Mosía que viven en la tierra, para que por este medio se reúnan, porque mañana proclamaré a este mi pueblo por mi propia boca, que tú eres rey, y gobernante de este pueblo, que el señor Dios nos ha dado. Y además, daré a los de este pueblo un nombre, para que de este modo, se destaquen sobre todos los pueblos que el señor Dios ha traído de la tierra de Jerusalén. Y lo hago porque han sido diligentes en guardar los mandamientos del señor. Ok, aquí hay varias cosas, varios puntos que nosotros podíamos analizar. Pueden ver ustedes en esta escritura cuántas cosas hay aquí que nos enseñan del rey Benjamín, de este discurso. Hermanita, él mandó a su hijo que lo trajeran a su presencia y le dijo que que él quería que hiciera una proclamación a toda la tierra, ¿cierto? Que iba a proclamar el evangelio a la tierra. Mosía. ¿Qué más? Notan ustedes en este en esta parte que leyó el hermano Fabricio. Dice que le va a dar un nombre. A todos los pueblos. Le iba a dar un nombre. Para que se destacaran en entre todos los demás pueblos del señor que el señor había traído a la tierra, ¿verdad? De Jerusalén. Y le dice que va a hacer eso porque ellos han sido diligentes en guardar los mandamientos. Han sido buenas personas. Muy bien, muy bien. Y y ustedes notan algo en cuanto al rey Mosía y a ese pueblo que que cosas pueden destacar en en esa relación de un rey como el rey Mosía y un pueblo justo como el que él tenía. ¿Por qué llegaría a ser un pueblo tan justo? Maestra, yo pienso que tienen que haber sido uno en propósito y uno en corazón. Muy bien, muy bien, Susana. Bueno, vamos a ver la siguiente aclaración que nos da la de esta escritura. Vamos a ver. ¿Quién le gustaría leer? Leo, hermanita. Sí, hermanita, mira, adelante. Un detenido examen del libro de Monmón revela varias tradiciones y costumbres cuyo origen radica en Israel antiguo. Existe una extraordinaria semejanza entre la forma en que Mosía subió al trono de Fita con los primeros capítulos de Mosía y de manera de coronar a los reyes en los antiguos testamentos. Véase en Stephen Rick. Algunos destacables aparecidos entre las ceremonias de coronación en el libro de Monmón y en el antiguo testamento incluyen la creencia de que el cielo relacionado a los reyes a los reyes, la seleccionaba, sí, el santuario como lugar de coronación, la entrega de de reliquias, artefactos y otros objetos sagrados del momento de la coronación. La última no se ve bien, hermano. La última dice, ahora sí. Sí, la unción, habla de la unción y Mosía 6.3 y Primera Reyes 1.33.34. ¿Qué más destacan esta aclaratoria en cuanto al rey Mosía? ¿A cuánto de nosotros nos gustaría tener un gobernante como el rey Mosía, verdad? Uy, sería maravilloso. Tendríamos otro mundo. No tuviéramos problemas en el mundo, ¿verdad? Si tuviéramos todos los pueblos, tuviéramos un rey como el rey Mosía. Era un rey justo. Exacto. Hermana Gisela. Sí. ¿Usted me permitiría compartir algo más de lo que usted está exponiendo? Sí, sí, adelante. Miren, eh, ustedes tienen las escrituras, hermanos, ¿verdad? Aparte de las escrituras que citó la hermana Gisela. Eh, no quisiera dejar pasar una una escritura muy interesante que que con relación al 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 rey Mosía de este capítulo número uno. Específicamente eh los versículos seis y versículos número siete. Pero no estamos estudiando al rey Benjamín. Sí, 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 pero está en Mosías. ¿Yo dije el rey Mosía? Sí. Ah, ya, bueno, eh, el versículo número número seis, ustedes. que estas palabras son verdaderas y también que estos anales son verdaderos. Ahí eh. Está testificando, ¿no? De que el rey, el rey Benjamín está testificando de las escrituras que él está compartiendo, ¿no? y en el versículo número siete dice quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente para que en estos beneficies y quisiera que guardaseis los mandamientos de Dios para que prosperéis en la tierra. de acuerdo con las promesas que el señor hizo a nuestros padres. O sea, él está indicando que los anales, es decir, las escrituras, está testificando que son verdaderas. Y está pidiendo que nosotros podamos escudriñarlas diligentemente porque nos benefician a nosotros y además vamos a recibir bendiciones de Dios. Es algo para nosotros básico y sencillo. Pero a veces el evangelio en su sencillez nos está indicando que estas cosas son muy importantes para que las hagamos siempre y constantemente. Eso, hermano Isabel. Gracias, hermano Zagar. Cuando estaba hablando de usted, recordaba que el rey Benjamín enseñó a su pueblo eso, a que amaran a Dios, a que leyeran las escrituras, a que aprendieran de eso y que se amaran y se cuidaran uno al otro. Eso era maravilloso, ¿verdad? Por eso decía, yo cuando leí este, siempre que lo leo, digo yo, oh, cómo quisiera yo tener un un rey como el rey Benjamín. Cómo sería nuestra vida de de diferente, ¿verdad? ¿A quién le gustaría leer aquí el Mosía, uno, del uno al doce, la explicación que nos da por qué el rey Benjamín quería darle un nombre a su pueblo? ¿Maestra Leo? Sí, por favor. Permiso, dice así. El propósito principal que tuvo el rey Benjamín al congregar a su pueblo era darle un nombre. Él dice, va a elevarlos espiritualmente. Tanto él como muchos otros santos profetas habían dedicado años a predicar a las personas y a prepararlas a fin de que estuvieran preparadas en lo espiritual para tomar sobre sí el nombre de Cristo. A lo largo de su discurso, el rey Benjamín habló de cómo aceptar dignamente el nombre que deseaba darles y entonces en Mosías cinco, ocho, once, claramente señaló que el nombre era el de Jesucristo. ¿Qué puede agregar usted a esto, hermana Susana? Siento que desde ese momento las personas se identificaron con nuestro salvador como discípulos, al igual que en la actualidad, ser discípulos de Jesucristo. Ese es el nombre que él dio. Eso es lo que siento yo. ¿Alguien más? Gracias, hermana Susana. A mí me da la impresión, hermana, que el rey Benjamín, al igual como nosotros, cada domingo, cuando renovamos nuestros convenios, tomamos sobre sí el nombre de Jesucristo. Entonces yo creo que hay una relación muy estrecha que el rey Benjamín haya querido darle a este pueblo este nombre para que tomara sobre sí el nombre de Jesucristo de la misma manera como nosotros lo hacemos cada domingo. Exacto. Esa es y ese es el propósito por el que por el que se creó la tierra, ¿Verdad? Que nosotros el medio, el único medio que tenemos nosotros para ir de nuevo al Padre Celestial es por medio de Jesucristo. Por eso se hace tanto hincapié en el templo, en la capilla, en todo lugar, el rey Benjamín lo enseñó a su pueblo de que debíamos tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Que la única forma, hermana, que él dice aquí que íbamos a tener la salvación era a través de Jesucristo. Exacto. Y dice también aceptarlo dignamente. Muy bien, exacto. Porque podemos decir que sí, seguimos Jesucristo, pero ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra dignidad? Lo estamos haciendo de corazón porque lo que lo amamos, realmente lo seguimos. Entonces ese es nuestro propósito, ¿Verdad? Vamos a ver, a leer estas escrituras. Mocia del dos, o sea, dos del dos al seis. ¿A quién le gustaría leerlo? ¿Yo? Sí, adelante, hermana. Y hubo un número muy crecido, sí, tantos así que no lo contaron, porque se habían multiplicado extremadamente y se habían hecho grandes en el país. Y también llevaron de las primicias de sus rebaños para que ofrecieran sacrificios y holocaustos según la ley de Moisés y también para que dieran gracias al Señor su Dios que les había sacado de la tierra de Jerusalén y los había librado de las manos de sus enemigos y les había designado hombres justos como maestros y también a un hombre justo para ser su rey y el cual había establecido la paz en la tierra de Saraemia y les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios a fin de que se regocijaran y enseñaran a guardar los mandamientos de Dios. Ay, se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Y aconteció que cuando llegaron al templo, plantaron sus tiendas en los alrededores, cada hombre según su familia que se componía de su esposa y sus hijos y sus hijas y los hijos e hijas de estos, desde el mayor hasta el menor, cada familia separada la una de la otra. Y plantaron sus tiendas alrededor del templo, cada hombre con la puerta de su tienda dando hacia el templo para que así se quedaran en sus tiendas y oyeran las palabras que el rey Benjamín les iba a hablar. Aquí también hay varias, varias, varios puntos que me gustaría que se pueden ir pensando y viendo qué cosas importantes ven ustedes en esta parte de que el rey Benjamín nos describió en esta, se nos describe en esta Mosía dos. Bueno, aquí las personas, hermanos, empezaron a multiplicarse porque vieron que eran buenas las cosas que el rey Benjamín estaba enseñando, que lo los empezó a hacer grandes personas, cierto, y por eso ellos empezaron a hacer sacrificio, holocausto, dice, para para agradecer todo eso, cierto, y se empezaron a dar cuenta también que que él los había librado de los enemigos, que era un un rey justo, cierto, y que que les puso maestros también para que ellos fueran hombres hombres de bien, les enseñó a guardar los mandamientos, y y ellos estaban llenos del amor de Dios, entonces ellos veían que que el rey Benjamín le hablaba a su pueblo de buena forma, los iba a llevar por buen camino, iban a ser grandes personas, ya no iban a sufrir, sino que iban a tener el amor de Dios siempre con ellos. Gracias, hermana Ingrid, y fíjense ustedes aquí en el versículo seis, a qué les suena a ustedes este este versículo, hermana Susana. Sí, estaba, justamente estaba leyéndolo, sí, templo, cada hombre, sí, con la puerta de su tienda, hacia el templo, lo mismo que ahora, nos dicen que tenemos que prepararnos y estar siempre prestos a servir en la casa del señor. al llevar a su familia al templo, es lo que hacemos nosotros, o sea, en el sellamiento. Entonces, aquí el rey Benjamín le está haciendo una comparación con el sellamiento, al irlos agrupando por familia. En el versículo cinco, ¿verdad? ¿verdad? Cierto. Sí. Sí. Sí, hermano Fabrizio. Yo quiero contar algo entre entre una pregunta, duda, y algo que pasa en la actualidad. Este, yo lo que veo, tanto en en el capítulo uno, como en este dos, es que el pueblo también era obediente. Este, yo veo que el rey Mosía, perdón, el rey Benjamín, les dijo que vinieran, que se reunieran, y el pueblo vino, y el pueblo se reunió, y dice cada uno en su tienda, mirando hacia el templo, con sus hijos, con sus hijas, con 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 los hijos de sus hijos, o sea, y todos escuchaban. Y hasta ahí todo bien, pero ahora yo me me pregunto, y quiero trasladar esto a la actualidad, y esto es lo que me preocupa. Nosotros no somos tan obedientes como como el pueblo del del rey Benjamín. Y cuando hablo de nosotros, digo, nosotros adultos, y nuestros jóvenes menos. Este domingo que pasó, por ejemplo, en mi rama, que fue un domingo de ayuno y testimonio, yo me sentí al fondo. Que hay cosas que no hago nunca, muy pocas veces. Y yo miraba que mientras los hermanos pasaban a compartir su testimonio, otros hermanos adultos estaban con el celular tiqui 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 tiqui, por ejemplo, ¿no? No escucharon nada. Y los hijos de esos hermanos menos. Entonces, no, no somos obedientes. No sé si me explico, y eso me preocupa. ¿Cómo podemos incentivar nosotros en nuestras respectivas unidades para que para que podamos cumplir, ¿no? O sea, eso es lo que lo que me gustaría aprender, ¿no? Que uno pudiera hablar tal vez no con autoridad, tal vez con amor, y decirle, eh, che, apaga el celular, ¿no? Como decimos acá en Argentina, che, hace esto, eh, escuchá lo que dice, y no que los jóvenes te pongan cara fea, te miren con desprecio, ¿no? O sea, y los adultos hasta te, hasta te, te contestan mal. Entonces, eso es una preocupación para mí. Eso quería acotar, y si tienen algo para decir al respecto. Bueno, yo, mientras que estaba usted hablando, estaba recordando que mi barrio, en mi actual barrio, eh, se está llevando a cabo algo que me gusta. Estamos haciendo una noche de hogar del barrio. Están, van todas las organizaciones. Y allí se habla mucho de todas estas cosas, de nuestra preparación, y el barrio es un barrio grande, va, hay bastantes miembros. Y muy poco, muy poco vemos, eh, esta, esta irreverencia, porque es irreverencia, no, no, no es tan como dice, como dijo el rey Mosía, que todos estaban, eh, unidos, ¿no? Para, o sea, que todos habían recibido el nombre de Jesucristo, y lo estaban guardando, porque realmente tomar el nombre de Jesucristo y guardarlo, son dos cosas diferentes. Podemos tomar el nombre de Jesucristo, pero si no lo estamos guardando, no estamos haciendo nada. No sé si alguien más quiere agregar algo. Eh, maestra, acá en la, en el barrio igual, eh, hay reverencia, pero también, si, como decía el hermano Fabricio, con amor, se les dice, antes de empezar la reunión, que por favor bajen el volumen de su dispositivo, eh, que lo pongan en silencio, por favor. Se pide con amor, con cariño, para que las personas también, eh, tengan buena disposición. Sí, usted sabe que, disculpe, hermana, eh, ve, ustedes son, esto demuestra, lo que ustedes están diciendo, demuestra que el pueblo chileno es más, más humilde, más obediente que el argentino. Acá, ni pidiendo por favor, eh, o sea, tal vez no se escuchan los sonidos de los celulares, pero sí, uno puede ver, en este caso yo desde atrás, o desde el púlpito, en otras oportunidades, como la gente sigue estando con el celular, eh, y ya, y ya les digo, no solamente los jóvenes, sino los adultos también. Gracias. Eh, vamos a continuar aquí. Capítulo dos, vamos a leer esta escritura. Ya. ¿Quién le gustaría leer? Voy a leer. Ya. Ya constituyó que empezó a hablar a su pueblo desde la torre, y no todos podían oír sus palabras, a causa de lo inmenso de la multitud. Por tanto, mandó que las palabras que él hablase fuesen escritas, y enviadas a aquellos que se hallaban fuera del alcance de su voz, para que también estos recibieran sus palabras. Hay un momentito, hermana. ¿Qué le suena a ustedes este versículo? ¿A qué le suena? Eh, me suena a a todo lo que ha hecho la iglesia cuando hay conferencias generales, que han hecho todo lo posible en redes sociales, en ya, en redes sociales, digamos. Ahora están contratando. La liagona, maestra. La liagona. La liagona. Pero están contratando. Sí, sí. Están contratando canales, canales de televisión, para que nosotros podamos escuchar la voz de nuestro profeta. Exacto. Exacto. Gracias, hermana. Puede continuar, por favor. Y estas son las palabras que él habló e hizo escribir. Hermanos míos, todos los que os habéis congregado, vosotros que podéis oír las palabras que os declararé hoy, porque no os he mandado subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras que os hables, sino para que me escuchéis, y habráis vuestros oídos para que podáis oír, y vuestros corazones para que podáis entender, y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. No os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal, sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y de mente. Sin embargo, he sido elegido por este pueblo y ungido por mi padre, y la mano del Señor permitió que yo fuese gobernante y rey de este pueblo, y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente, y fuerza que el Señor me ha concedido. ¿Qué podemos rescatar de estos versículos? Bueno, él quería, él quería que le escucharan atentamente, que pusieran todo su oído, su corazón, su mente, porque él no iba a hablar, no iba a hablar cualquier cosa, era algo muy importante. Él, él era un gobernante, había sido elegido, y el Señor le había dado el poder para hablarle al pueblo, entonces, él quería que todos estuvieran atentos a lo que iba a hablar, porque no era cualquier cosa lo que iba a hablar él. Eso, hermano. Y además, además, además quería que recibiera revelación cuando le dice, y vuestras mentes, para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. O sea, lo mismo que nos está pidiendo nuestro profeta, que nosotros hagamos todo lo posible por tener revelación personal. Exacto. Gracias, hermanas. ¿Quién más? Un caballero que hable. Yo quisiera destacar estas palabras que usted tiene en celeste, ahí en la escritora. Las, las cuatro últimas palabras que están, que están ahí. Primero dice escuchar. que debemos escuchar atentamente con nuestros oídos, las palabras que él va a decir. Y esto tiene mucha relación, hermano, con lo que, con el comentario del hermano Fabricio. Porque si hay personas que a veces en las reuniones sacramentales mal interpretan la palabra reverencia, piensan que cuando decimos reverencia, es estar quietos y en silencio. Pero la palabra reverencia tiene mucho más profundidad que estar quietos y que estar en silencio. Significa que cuando una persona está en un lugar donde se habla de las cosas de Dios, hay que tener no solo reverencia, sino que respeto a las cosas de Dios. Por lo tanto, si yo entiendo de que soy reverente y además tengo respeto a las cosas de Dios, no voy a sacar mi teléfono para entretenerme mientras alguien en el púlpito está predicando. Imagínense que les pasara eso al rey Benjamín. Por eso él dice que, por favor, escúchenme, preparen sus corazones para que puedan entender y preparen sus mentes. Además, para que puedan los misterios de Dios puedan ser desplegados a vuestra vista. Cuando una persona prepara su corazón y su mente y y escuchamos reverentemente, es decir, tenemos respeto a las cosas de Dios, podemos recibir revelación en una reunión sacramental y especialmente en esta en la que el rey Benjamín nos está diciendo que debemos poner atención y ser reverente a las cosas de Dios a través de nuestro corazón y a través de nuestra mente. La última palabra en el versículo número 10 dice para que me temáis y nosotros sabemos hermanos que tenerle temor no es tenerle miedo a Dios, sino que tener profunda reverencia a las cosas de Dios. Dios. Eso es. Gracias, hermano. Me permite, hermana Gisela, por favor, un segundito. Sí, sí, adelante. Bueno, hay algo importantísimo de que muchos autoridades generales en su discurso dicen, ruego que el Espíritu Santo esté conmigo y esté con todos nosotros para que puedan entenderse lo que se eh el señor quiere decirle a través mío. Entonces, eh nosotros cuando tenemos una conferencia de distrito o destaca también eh los líderes, autoridades que asisten también piden lo mismo, que nosotros nos preparemos con un espíritu de reverencia, como decía el hermano Marcelo Sagal, y de respeto por los líderes que van a a discursar o que van a dejar su mensaje para cada uno de nosotros. Y esto es no es todos los domingos, todos los días, es es un no sé, dos veces al año y se acabó. Entonces, pues ya nunca más volvemos a escuchar a nuestros líderes locales, al igual que también nuestros líderes de autoridades generales, como presidente de eh de la iglesia, y él también desea y ruega, yo creo que interiormente no hasta el momento no nos recuerdo de que nosotros podamos prepararnos para esto de dar eh de escuchar los los mensajes de nuestras autoridades generales y poder recepcionarlo. Entonces, como el presidente eh de los profetas son muy sabios, se les dice por medio eh por medio del espíritu revelación que esto lo hagan impresos en la revista aldeonas y y otros medios para que nosotros como no tuvimos ese momento de de espiritualidad, tal vez en unos cinco, quince, o veinte años más tarde, si la vamos a tener, porque tal vez nos va a costar mucho porque somos duros de servicio, los los seres humanos no 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 captamos inmediatamente el la espiritualidad del mensaje, después cuando nos dan un discurso, pasan los años, nos dan un discurso el el obispado, y dice, ah, esto me toca a mí, pero si lo dio, sin embargo, tanto tiempo atrás, el alguna autoridad general, y ah, qué bueno, entonces nunca estamos receptivos al espíritu en su momento, tenemos que prepararnos para ir a la capilla, el día domingo renovar los convenios y escuchar los mensajes, como también los testimonios, y también escuchar al hermano de Argentina, acá también en nuestra unidad, y también existe lo mismo, de esto de que la la irreverencia, esto justamente se tocó en en la reunión sacramente, el el perdón, en la en la clase, se tocó esto de que deberemos ser un poco más reverente, y los teléfonos, y las salidas y las paradas acá a rato, porque yo cuando estaba en el colegio en mis tiempos, el profesor me castigaba si yo pedía más de dos veces permiso ver a los baños, ya, y acá pasa lo mismo, entonces, esto aparentemente parece que a nivel yo no conozco los otros países, pero por lo menos lo que dijo el hermano de Argentina, y lo que pasa acá, es lo mismo, entonces, es un sentido de preparación de de cada cual, el que asiste, eso sería, hermanas, gracias. Gracias, hermano Juan Carlos, entonces vamos a ver aquí, ¿Qué nos dice? Nosía dos diecisiete. ¿Quién lo quiere leer? Yo mismo. Ya. Y aquí, y aquí, os digo estas cosas, para que aprendáis sabiduría, para que sepáis, que cuando os haya servicio de vuestro semejante, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Eso a mí me casa muy bien con respecto a lo que se está sirviendo en este momento como misionero. Vamos a ver qué nos dice aquí el presidente Howard W. Hunter. ¿Quién le le gustaría leerlo? ¿Lo leo, hermana? Sí, hermanita, por favor. Enseñó que la rectitud debe hallarse en el centro mismo de todo servicio que prestamos. Continúa tratando de hallar oportunidades de servir al prójimo. No se preocupen demasiado si la posición que ocupan destaca, aunque es, se destaca, aunque es importante saber que se nos aprecia. Debemos conocer, concentrarnos en la rectitud, no al, el reconocimiento en el servicio, y no a la oposición, la importante para la, para la obra del señor. La fiel maestra. La fiel maestra visitante que en silencio lleva a cabo su tarea. Mes tras mes, lo importante para la obra del señor, como los que ocupan de posiciones en algunos consideran, consideran que más prominencia en la iglesia, el tener un cargo visible, no equivalente al valor que tiene. Que se tiene. Que se tiene. Eso es verdad, porque a veces nosotros deseamos más tener un llamamiento para ser más importante dentro de la iglesia, para servir, y de repente eso no es tanto lo que nosotros, porque a veces hay que esperar, hacer las cosas en silencio, y ayudar a hacer el servicio al prójimo en silencio, para que ellos puedan entender también, y sentir de que les amamos, y estamos preocupados por ellos. Por eso también como ministrante nosotros igual somos, tenemos que ser lo mismo. Exacto. ¿Alguien más le gustaría agregar algo? Gracias, hermana Miriam y el hermano Tardón. Sí, hermanita Gisela, parece que que estuvieran, que hubiesen estado el domingo pasado en mi capilla. Porque, porque es real lo que dicen. Parece que mucha gente que tiene llamamiento, los tiene para ostentar ese llamamiento, digamos, más que para servir. Triste, pero sí. Hermano. Sí, adelante, hermana. Yo creo que el presidente Hunter no está dando características especiales, y las características, y estas características las tenía el rey Benjamín. Por eso, a lo mejor, usted la destacó aquí, porque a pesar de que él tenía una posición prominente, él fue tan humilde para enseñar a su pueblo, y para estar como Jesucristo, en realidad, que bajó, cierto, a nivel del hombre. Claro, no en la magnitud que yo estoy considerando, pero el rey Benjamín bajó al nivel de su pueblo para hablarle. O sea, yo reconozco aquí en estas palabras características de este rey. Exacto, como que el rey Benjamín no se ostentaba por ser el rey del pueblo, sino que él les decía que él era uno más de ellos, y que él trabajaba con sus propias manos igual que el resto del pueblo, no se vanagloriaba por ser su rey, sino al contrario, era humilde igual que ellos. Vamos a ver que una cita del elder Robert D. J. Whitney. ¿Quién le gustaría leerlo? ¿Leo, maestra? Sí, por favor. Señor, dice así. Explicó que el servicio que prestamos a los demás, ya se voy a emplear un poquito aquí, puede emplearse para medir la profundidad de nuestra propia conversión. La conversión significa consagrar tu vida al cuidado y al servicio de los que necesiten tu ayuda y compartir con los demás tus dones y bendiciones. Todo acto abnegado de bondad y servicio aumenta tu espiritualidad. Dios trabaja por medio de ti para bendecir a otras personas. Tu incremento espiritual y progreso eterno continuos están estrechamente ligados en tus relaciones a la manera en que tratas a los demás. ¿De verdad amas a los demás y eres una bendición para ellos? ¿No se mide el grado de tu conversión según la forma en que tratas a otras personas? La persona que haga en la iglesia estrictamente lo que le concierne y nada más, nunca alcanzará la meta de la perfección. El servicio a los demás es el punto clave del evangelio y de la vida exaltada. Uy, qué grande esta cita, ¿verdad? ¿Qué pueden rescatar ustedes de esto? Aquí para comentar algunas cosas. Qué maravilloso. Sí, hermana, si uno hace las cosas con amor y como dice aquí, realmente esto es servicio. Es como seguir el ejemplo de nuestro salvador. El amor puro de Cristo. Para mí es amor puro de Cristo, maestro. Exacto. Hermana Gisela, ¿puedo poner un ejemplo? ¿Un ejemplo? Sí. Un ejemplo vivo, digamos, que ocurre en la iglesia tal vez hace unos veinte años atrás o tal vez más para aquellos hermanos que de alguna manera o de alguna forma fueron llamados a ser maestro de alguna clase en la iglesia. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, tal vez unos veinte o más, como decía, el maestro era llamado y llegaba a su clase, entregaba su clase y se daba por satisfecho de haber preparado una clase y entregarla a los hermanos que asistieron a esa clase. Y eso era, y él se sentía bien por haber cumplido su llamamiento. Pero hoy en día, hermanos, un maestro que es llamado un maestro en la iglesia, llámese de alguna organización auxiliar o maestro de la escuela dominical de adulto, de joven, etcétera, etcétera. Hoy en día nos han enseñado que el maestro no solo viene a dar una clase el día domingo. Porque el maestro tiene que ser maestro antes, durante, durante, y después. ¿Y por qué digo antes? Porque yo antes voy a preparar mi clase pensando en mis alumnos. Yo voy a orar y voy a pensar en ellos y voy a buscar de los cinco puntos que den, que tengo que entregar, probablemente entregué dos o tres. No voy a entregar los cinco porque nunca, siempre falta el tiempo. Y durante, mientras entrego la clase, voy a estar pensando en mis alumnos y voy a ver las reacciones de ellos. ¿Quién está más compenetrado en la clase y quién está menos entusiasta? Me voy a dar cuenta también de quién faltó. Entonces, después de la clase, yo voy a hacer un trabajo de administración con mis hermanos para ver por qué ese hermano no puso mucha atención en la clase y para llamar o ir a visitar al hermano o a la hermana que no estuvo presente ese domingo en la clase. Entonces, esta cita que cita la hermana Gisela Vende, se aplica un poco en este ejercicio, digamos, en este ejemplo que yo doy, de que hoy en día nosotros debemos preocuparnos siempre de nuestros hermanos antes, durante, y después. Gracias, hermano Segal. Como ejemplo, por ejemplo, de consagrar su vida al cuidado y al servicio de los demás. Yo creo que la que nos dio un gran ejemplo fue la hermana Teresa de Calcuta. Y ella, o sea, y uno ve también, sí, no solamente en la iglesia, sino porque, por ejemplo, yo miro a los presidentes de juntas de vecinos, cuando sucede un ventarrón, cómo andan mirando qué vecino se le volvió el techo para ir a la municipalidad, para ir aquí, viendo si los focos de la calle están bien, están mal, hay hartas personas que no solamente la iglesia consagra la vida al cuidado, y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Al cuidado y al servicio de sus vecinos, por aquí. Exacto. Y bueno, seguimos, como el rey Benjamín lo hizo, esas personas, todas las personas que están allí, también los miembros de la iglesia que son, por ejemplo, obreros del templo, que sirven en algún llamamiento, todos están siguiendo el ejemplo de Jesucristo, de consagrar de su tiempo, de sus talentos, a la obra del Señor, ¿verdad? Y nos ayuda a, y a nosotros nos ayuda a eso, nos bendice, nos bendice acercándonos más a su Cristo, como dice aquí, a tener el servicio a los demás, es el punto clave del evangelio y de la vida exaltada. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Hermana Gisela, el hermano Johnny Huerta, ¿tiene la mano levantada? Adelante, hermano Johnny. Adelante. Muy buenas noches, hermano y hermana, mil disculpes. Me aprecio hasta ahora de salir del trabajo, por eso se me complica ahora poder asistir completamente al taller, pero igual estoy acá. Solamente quería compartir algo. La parte del rey Benjamín, cuando él dice que aún cuando él era el rey, él trabajaba con sus propias manos. Y el Salvador en una ocasión también cuando empezó a lavarle los pies a sus discípulos, él dijo que la persona que es el siervo debe ser el más humilde. O sea, hay una relación muy estrecha entre el servicio y la humildad, ¿ok? Entonces, cuando uno sirve, no debe hacerlo con el propósito de que la gente sepa que uno está haciendo algo bueno por otras personas, sino simplemente, como dice la escritura, lo que la mano derecha hace que no lo sepa de izquierda. O sea, uno cuando hace un servicio tiene que ser bastante humilde y reservado y no proclamar a los cuatro vientos que uno está haciendo algo para el beneficio de otras personas. Lo importante es que el Señor vea el servicio que uno realiza. Ahora, el servicio no es solamente parte de nuestro deber, sino es la esencia misma de nuestra felicidad. O sea, el servicio nos permite a nosotros ser felices. Porque la felicidad se construye a través de actos caritativos que podemos hacer en favor de otras personas. La felicidad nuestra se construye en base a ayudar, a crear, o a fortalecer, o a construir la felicidad de los demás. Y una forma de poder hacerlo es cuando nosotros le servimos con mucho amor, con mucha paciencia y con bastante humildad. ¿No? Es lo que quería compartir por ahora. Muchas gracias. Gracias, hermano Johnny. Bueno, vamos a continuar aquí. Mosía 2, 21 y 24 y 34. Vamos a ver, ¿qué le gustaría leer estas escrituras? ¿Yo? Sí, adelante. Os digo que si sirviéseis a aquel que os ha creado desde el principio y os está preservando día tras día, dándoos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad. Y aún sustentándoos, momento tras momento, digo que si los sirviéseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores improductivos. Y he aquí, todo cuanto él os requiere es que guardéis sus mandamientos y os ha prometido que si guardáis sus mandamientos prosperaréis en la tierra y él nunca varía de lo que ha dicho. Por tanto, si guardáis sus mandamientos, él os bendice y os hace prosperar. Y ahora bien, en primer lugar, él os ha creado y os ha concedido vuestras vidas, por lo que le sois deudores. Y en segundo lugar, él requiere que hagáis lo que os ha mandado y si hacéis, él os bendice inmediatamente y por tanto os ha pagado y aún le sois deudores. Y lo sois y lo seréis para siempre jamás. Así pues, ¿de qué tenéis que jactaros? Estos versículos son muy importantes para nosotros como miembros de la iglesia. ¿Qué pueden rescatar de estos versículos? Hermana, perdón, importantísimo diríase yo, porque nosotros como seres humanos desde la creación nos hemos afanado en lo temporal. Y nunca reconocemos o no reconocíamos los profetas desde la antigüedad en donde se nos estaba diciendo y sobre todo en la Biblia se dice de que tenemos que llegarnos a Dios porque él nos va a dar todo y no nos preocupamos del mañana. Y no afanarnos tanto en el ser trabajólico, lo justo y preciso. No sabemos compartir nuestros tiempos y eso es lo que nos aleja tanto de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y yo lo digo con propiedad porque yo trabajé 20 años en faena minera. Entonces yo salía prácticamente, estaba a veces 22 días ya en una isla, más allá de Punta Arena. Estuve acá en Calama. Entonces eso me alejaba desde las actividades de la iglesia, punto uno, dos de aniversarios tanto de matrimonio, de los nacimientos o cumpleaños. De todo ese tipo de vida y más también que uno celebra como familia. Entonces nosotros nos preocupamos mucho de tener un auto que el vecino lo tiene mejor que el mío, lo voy a reparar y lo voy a vender y voy a comprarme otro mejor. Entonces nos afanamos mucho en lo que es lo temporal y realmente no nos acercamos ni no nos apegamos. O no, yo vi en la iglesia a un hermano que tenía un inmenso table. Yo lo quiero otro mejor porque quiero tener una cosa más o menos, que miremos siempre con altura de mira todas las cosas que se nos están presentando en el momento de las tentaciones. El angelito malo que tenemos al lado derecho o al lado izquierdo del hombro, sacarlo y poder hacerle caso o como se dice por ahí, juicio. En el poder tomar sabias decisiones y poder guardar los mandamientos, como dice en el veintidós y ser personas prósperas, pero por medio de la obediencia y también de lo que estaba aquí de la consagración al Señor. Eso, mi querida hermana. Gracias, hermano, hay algo que nos dice aquí que nos recalca que me gusta mucho. El Señor siempre nos va a estar bendiciendo, siempre. Recibimos una bendición, ya tuvimos, ya recibimos la bendición del que tenemos por él, la promesa de que podemos tener la vida eterna, que podemos ser exaltados, cada día nos bendice, estamos orando siempre por nuestra familia, por los amigos y siempre recibimos bendiciones. Y dice aquí, el último versículo me gusta, como dice, él requiere que hagáis, que hagas lo que os ha mandado. Y si lo hacéis, él os bendice inmediatamente. Siempre nos va a estar bendiciendo, día tras día, vamos a estar recibiendo bendiciones. Y entonces, como dice aquí, siempre le vamos a hacer deudores. Nunca, por mucho servicio que prestemos, vamos a poder pagarle a él todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Hermana Gisela. Sí. Estos versículos del veintiuno al veinticuatro están absolutamente condicionados. Estos versículos y estas promesas que aparecen aquí no son para cualquiera. Nosotros sabemos, todos los que están aquí en este taller y todos los que me escuchan, sabemos de que el Señor bendice a quien cumple. Sabemos que el Señor bendice a quien guarda. Sabemos que el Señor bendice a quien tiene el deseo en su corazón de poder progresar espiritualmente. Entonces, para esas personas específicamente, específicamente, son aquellas promesas. No para aquella persona que tiene el interés o manifiesta un aparente deseo, pero en definitiva no concreta nada. El Señor es bien claro aquí en estos versículos del rey Benjamín de que es específicamente estas bendiciones que son hermosas bendiciones, pero son para aquellos que efectivamente guardan sus mandamientos. No para aquel que dice guardar y no lo hace. No para aquel que deja para mañana o para el próximo mes o para el próximo año. Entonces, estos versículos del 21 al 24 están absolutamente condicionados para aquellos que son miembros de la iglesia y que a lo mejor tienen un progreso relativo espiritualmente hablando. No para aquellos que están progresando cada día. Cuando una persona progresa cada día, guarda los mandamientos, lee las escrituras, asista a la iglesia, etcétera, etcétera, hace su noche de hogar y hace y hace y hace cosas que sabe que tiene que guardar los mandamientos en general y lo hace para él, son todas estas bendiciones. Por eso es una promesa acotada a quien cumple, solo a quien cumple. Exacto. Gracias, hermano Zagar. Vamos a continuar aquí. Mosía 2. Nos falta este versículo. Yo lo leo, hermana. Sí, adelante, hermana. Os digo que no hay ninguno de entre vosotros, salvo vuestros niños pequeños, que no han sido instruidos en cuanto a estas cosas. Que no sepa que estáis eternamente en deuda con vuestro Padre Celestial de entregarle todo lo que tenéis y sois. Y además, que no haya sido instruido concerniente a los sanales que contienen las profecías que han sido declaradas por los santos profetas, aún hasta la época en que nuestro Padre Leí salió de Jerusalén. Entonces, nos aclara perfectamente que solamente los niños pequeñitos no fueron instruidos en ese momento, porque estaban pequeños. Pero sus padres le fueron enseñando, ¿verdad? Fueron siendo instruidos, además de después, para que ellos también siguieran ese mismo camino, ¿verdad? de seguir los mandamientos de Dios. Vamos a seguir aquí. Una aclaración de por qué le somos deudores. ¿Quién le gustaría leerlo? ¿Lo leo, hermana? Sí, adelante. El élder Joseph B. Bricklin, del Cuórum de los Doce Apóstoles, enseñó que debemos dedicar todos nuestros días a procurar la vida eterna como manera de expresar nuestra gratitud por la deuda que Jesucristo pagó a favor nuestro. ¿Cómo podemos pagar alguna vez la deuda que tenemos con el Salvador? Él pagó el precio de una deuda que no era suya para librarnos de una deuda que nunca podríamos pagar. Por causa de él, viviremos para siempre. Y por causa de su expiación infinita, nuestros pecados pueden ser expulgados, lo cual nos permitirá experimentar el mayor de todos los dones de Dios, la vida eterna. ¿Se puede poner precio a un don así? ¿Podremos en momento alguno compensar tal don? El rey Benjamín, un profeta del libro mormón, enseñó, si diéreis todas las gracias y alabanzas que vuestra alma entera es capaz de poseer a ese Dios que os ha creado, y si lo sirviéseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores inútiles. ¿Qué podemos rescatar de esta cita? Hermana, es que a nosotros no nos va a alcanzar la vida para agradecerle al Señor todo lo que Él hizo por nosotros. Aún así vamos a seguir siendo deudores, ¿cierto? Y tenemos que día a día agradecer lo que Él hizo por nosotros. Eso, hermanita. Gracias. Hermana, uno de los más grandes dones que nosotros podemos tener es la gratitud, que debemos cultivarla, ¿no es cierto? Ser agradecidos, porque ¿cómo nos vamos a agradecer? Como dice la hermana, no vamos a tener vida, ni yo creo que ni la eternidad va a alcanzar para pagar lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Es una deuda que va a ser infinita, y va a ser una gratitud infinita, como dicen ustedes. Por eso nuestro esfuerzo debe ser en servir al Señor, con toda nuestra alma, mente y fuerza. ¿Alguien más le gustaría agregar algo a esto? ¿O continuamos? Vamos a continuar. Otra cita del presidente Joseph Fielden Smith. ¿A quién le gustaría leerlo? ¿A quién le gustaría leerlo? Yo lo voy a leer. Adelante, hermano. Yo lo voy a leer. Ya, adelante, hermana. Nos mostramos sumamente desagradecidos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado cuando nos inclinamos a no obedecer los mandamientos en toda humildad con corazones quebrantados y espíritus contritos. La violación de cualquier mandamiento divino es un acto de suma ingratitud, considerando todo lo que se ha hecho por nosotros mediante la expiación de nuestro Salvador. Nunca podremos pagar totalmente la deuda. La gratitud de nuestro corazón debe rebosar hasta desbordar con amor y obediencia por esta grande y tierna merced. A causa de lo que él ha hecho, nosotros no deberíamos fallarle nunca. Él nos compró por un precio, el precio de su gran sufrimiento y el derramamiento de su sangre en sacrificio sobre la cruz. Cada miembro de esta iglesia que viola el día de reposo, que no es honrado en el pago de sus diezmos, que no guarda la palabra de sabiduría, que voluntariamente viola cualquiera de los otros mandamientos que el Señor nos ha dado, es desagradecido para con el Hijo de Dios. Y cuando somos desagradecidos con el Hijo de Dios, lo somos también para con el Padre que lo envió. Muy cierto. ¿Qué podrían agregar a esta cita? Hermana, tengo más que cita, una consulta. Si yo doy este mensaje en una reunión sacramental que diga que si no cumplimos esto, somos unos desagradecidos para con el Hijo de Dios. Y cuando somos desagradecidos con el Hijo de Dios, lo somos también para el Padre. ¿Cómo calaría estas frases en personas que, como decía el hermano anteriormente, de que andan al tres y al cuatro como seis acá en Chile, que sí estoy este domingo y que no el otro domingo? Ya una vez por mes vamos a la capilla. Entonces, si yo digo eso, tal vez va a calar hondo en la persona, o tal vez no. Es primordial de que cuando uno haga un discurso o hace el discurso, como lo dice la autoridad general, pedir que el espíritu pueda estar en cada uno de los participantes y puedan entender lo que el Señor desea que se entienda en su momento. Porque si yo lo digo así nomás, a diestra y a siniestra, puede que haya un hermano que tal vez esté recién volviendo a la iglesia. Y después se puede inactivar el mato. Eso, hermana. Gracias. Yo creo que va a depender, como bien dice la hermana, de cómo uno esté, del espíritu que tiene. Yo he escuchado discursos bien fuertes, pero depende de cómo uno esté en comunión con Dios, porque para no inactivarse, como dice el hermano, quizás, quizás. Yo hace muchos, muchos años escuché a Hélder Viñas, allá en Ovalle, cuando yo vivía allá. Él estaba, así fue de casualidad, que yo entré no sabiendo que estaban todos los hermanos, y él dice, hermanos, así tal cual, al que no le guste escuchar algunas cosas, las puertas de las capillas son anchas y pueden irse. Así, tal cual. Y la capilla estaba llena. Yo, de todo eso, hermano, no vi que ninguno se fue, pero yo creo que va a depender de cómo esté cada uno, de cuando uno tiene un discurso o lo que sea, orar primero, que eso es lo que debemos hacer, pedir el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, para tocar los corazones de los hermanos. Y si se va, bueno, es que tal vez su testimonio no es tan, quizás, no tan fuerte en ese momento. ¿Puedo decir algo, hermana? Que nosotros, en realidad, no podríamos dar un discurso así si no tenemos la autoridad como para dar un discurso, porque no cualquiera va a poder ir a reprender desde arriba, pero sí podríamos leer lo que dice. Yo creo que se puede leer lo que dice el presidente Joseph Hilden Smith. Claro, porque estamos leyendo, vamos, ahí decimos, siempre damos la referencia. Voy a leer una cita del presidente Joseph Hilden Smith textualmente. No son mis palabras, son las palabras de una autoridad general. Exactamente. Recuerden cuando Jesucristo reprendió, en el tiempo que él estaba como maestro, inclusive trató a los fariseos como víboras. O sea, él no disfrazaba lo que quería decir, lo decía claro. Entonces, él, y por eso también enseñaba con parábolas, para que los que estaban preparados pudieran entenderlo. El hermano Zagal iba a comentar algo. Sí, no sé si la hermana Espinosa terminó su comentario, la hermana Espinosa. O iba a aportar algo más. Parece que sí, terminó, ya. Bueno, con relación a la pregunta que hace el hermano Juan Carlos Tardón, la respuesta a la cual yo doy es una respuesta que yo siento, digamos, desde el corazón dársela. No, no es la respuesta oficial a nada. Pero por lo que yo he visto, hermano Juan Carlos Tardón, que cuando nos encontramos con esto que ha compartido la hermana Gisela Méndez, y todos los que estamos aquí en el taller lo tomamos de buena forma, porque es una llamada de atención, que un líder de la iglesia específicamente, Joseph Filden Smith, llamó la atención a los miembros de la iglesia en estas condiciones, digamos. Entonces lo tomamos de buena forma, no nos sentimos ofendidos. Así como la hermana Yaneda Villés citó al Hélder Viñas, yo también quiero citar al Hélder Viñas, en una oportunidad él estuvo en mi estaca, y él dijo lo siguiente en una conferencia de estaca, dijo, cuando una persona tiene el espíritu, nunca va a decir algo que va a ofender a alguien. Y cuando una persona tiene el espíritu, nunca se va a ofender con las palabras de otra persona. Es interesante lo que dice, pero deberían anotarlo. Cuando una persona, cuando un miembro de la iglesia tiene el espíritu consigo, nunca va a decir nada para ofender a otra persona. Y cuando una persona tiene el espíritu consigo, nunca se va a ofender por alguna palabra fuerte que otra persona haya dicho. Ahora es la pregunta del hermano Juan Carlos Tardón. ¿Me permite? Sí, en base a los ejemplos que nos han dado nuestros líderes, y especialmente nuestro profeta, él habla con amor. Y él nos ha pedido que nosotros podamos ser personas que tengamos la paz siempre por delante, que seamos personas pacificadoras. Por lo tanto, nunca vamos a ir con palabras duras, ni tampoco vamos a ir a llamar la atención a nuestros hermanos, aunque sabemos que no están cumpliendo de la forma, ni de la forma de vida como lo tienen que hacer. Pero cuando nosotros vamos a recibir estas palabras, que a veces son fuertes y que son muy directas, es por ejemplo cuando nos dedicamos al estudio, cuando nosotros leemos, por ejemplo, pongo un ejemplo específico, el libro que se llama, y que todos los deben conocer aquí, El Milagro del Perdón. Si alguno ha leído el libro El Milagro del Perdón, hay capítulos que son muy fuertes, y que son un llamado, no solo al arrepentimiento, sino que a enmendar la vida, pero son palabras claras y fuertes. Entonces, si yo leo este libro, yo no me voy a sentir ofendido. Al contrario, voy a tener un buen espíritu, y voy a entender y comprender. Pero como dijo la hermana Espinosa, nosotros no deberíamos utilizar en el púlpito este tipo de palabras, porque son fuertes para los hermanos, y es probable que nosotros, al utilizar una palabra como esta, podamos llegar a ser una piedra de tropiezo. Entonces, hermanos, yo prefiero evitar ser, aunque diga la verdad, prefiero evitar ser una piedra de tropiezo, y prefiero seguir el ejemplo del profeta, de hablar con amor, y de motivar, y de incentivar, a que los hermanos puedan ser mejores, por así decirlo. Ya, no ocupo más tiempo, eso es. Gracias, hermano Zagar. Hermano Johnny. Gracias. 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 No estamos escuchando. Se me viene a la mente, digo, una escritura que está en la sección de doctrina de convenios, la sección número 121, donde dice, reprendiendo con su veridad, cuando le induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrar mayor amor, amor a ellos, para que no te considere tu enemigo. Entonces, hay dos cosas muy importantes ahí. Primero, tenemos que reprender a las personas, cuando lo induzca el Espíritu Santo, no cuando nosotros queramos hacerlo. Porque si no tenemos el Espíritu, mejor no decir nada. Pero cuando el Espíritu nos induzca a hacerlo, tenemos que hacerlo, pero también demostrar amor a las personas que hemos ofendido, sin caso se han ofendido, o que hemos reprendido, ¿ok? Que hemos reprendido para que no nos considere nuestro amigo. Ahora, el púlpito, no es un lugar para poder, para amonestar. No es un lugar para llamar la atención. No es un lugar para criticar, o para señalar los errores a los demás. El único que tiene la autoridad para hacer esto, es la persona que preside, pero no los miembros. O sea, nosotros no tenemos que usar el púlpito para ello, en ningún discurso. Aún cuando sepamos que están sucediendo cosas indebidas, igual eso no nos compete a nosotros. Ahora, cuando el señor dice, el domingo que debemos de reprender con severidad, cuando le induzca el púlpito santo, cuando habla de severidad, no se refiere a que uno debe ser duro y tosco, en su manera de tratar, o de hablar, o de exponer las cosas, ni tampoco airarse y decir palabras ofensivas. Si no, con severidad significa con claridad. O sea, uno tiene que hablar con claridad, con tranquilidad, con claridad, con bastante amor, para que la persona no se sienta ofendida con lo que uno está diciendo. Entonces, eso es bastante importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Nosotros no tenemos la autoridad para reprender a nadie en un discurso, para llamar la atención o para corregir algunos errores que podemos ver entre los miembros o entre la iglesia en sí. Gracias, hermano Johnny. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. Hace unos días estaba escuchando un discurso que habla un poco de estas cosas, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que decía, citaba las escrituras donde el señor mandaba que decía que si había dos personas que estaban enojadas, a ver, si alguien me había ofendido a mí, yo tenía que ir, yo que había sido el ofendido, tenía que ir a buscar a ese hermano que me había ofendido, ¿no? Claro, entonces, yo digo, ¿pero cómo? estamos todos locos, me ofenden, y quiero que ir a buscarlo, ¿no? Y entonces el hermano explicaba, dice, es probable que ya esa persona, al ofender, esté muy lejos del espíritu. Entonces, dice que el señor enseñó esto, y él mandó a que extienda la mano y se reconcilia y dice, si la persona que te ofendió te acepta, ganaste un hermano, pero si no te acepta, ganaste en tranquilidad, por lo menos vos hiciste tu parte. Entonces, es medio complicado esto de, de decir alguna cosa desde el púlpito, aunque muchas veces las decimos, porque vemos y se nos escapan, pero algo que tenemos que entender es que el único que tiene la autoridad, a ver, todos en una rama, o en un barrio, todos somos ovejas, salvo el obispo, que es nuestro pastor. Entonces, el único que tiene derecho, a reprender desde el púlpito, es el pastor. Lo que pasa es que muchas veces, los pastores no se animan tampoco, pero como era el hermano este que dijo que si, que si estaban dispuestos a escuchar, escucharan y si no que se fueran, un montón de veces yo he tenido este sentimiento también, pero no lo puedo decir, porque no tengo yo la autoridad, que seguramente, claro, no podemos. Eso nomás es más difícil. Gracias. Yo particularmente omitiría la última parte en el discurso. Soy muy cuidadosa de no ofender o que se sientan ofendidos los hermanos si yo tengo que dar un discurso, pero lo estoy haciendo aquí porque es una clase para nosotros aprender. Así que bueno, vamos a continuar aquí con Mosía 2. Ah, pero esto ya ha sido leído. Ya fue leído. Sí. Ese ya fue leído. Ajá. De manera que si este hombre no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa, lo que lo hace retroceder de la presencia del Señor. Y lo llena el pecho de culpa, dolor y angustia que es un fuego inextinguible cuyo llama asciende para siempre jamás. ¿Quién le gustaría terminar de leer aquí? ¿Qué? Y ahora os digo que la misericordia no puede reclamar a ese hombre. Por tanto, su destino final es padecer un tormento sin fin. Y además, quisiera que considerases el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Vamos a continuar aquí con esta cita y vamos a terminar con esta cita. ¿Quién le gustaría leerla? ¿Leo maestra? Sí, por favor. Permiso, dice, cuando una persona sabe lo que es correcto y no lo hace, no solo viola la ley en sí, sino que se coloca en un estado de oposición a Dios, lo cual de por sí constituye una seria ofensa. El presidente Gordon Bichinkler dijo el siguiente y sencillo ejemplo de ese tipo de rebelión. recuerdo que un obispo me contó que una hermana se fue que fue a pedir su recomendación. Cuando le pregunté si cumplía con la palabra de sabiduría, ella le contestó que de vez en cuando tomaba una taza de café y dijo, ahora dijo, usted no me va a impedir entrar en el templo por eso, ¿verdad? A lo que él contestó, hermana, estoy seguro de que usted no va a permitir que una taza de café se interponga entre usted y la casa del Señor. Qué buena respuesta. ¿Qué piensan de esa escritura, de esa cita? Muy sabia la respuesta. Sí. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Exacto. No podemos permitir que algo tan insignificante como una taza de café o algo que tengamos alguna debilidad nos aparte del Señor. Porque no es el Señor que nos va a apartar a nosotros. Es nosotros lo que lo vamos a apartar a él de nuestras vidas, con cualquier actitud que no esté correcta. Bueno, quiero dejar esta clase con mucho amor, diciéndoles que bueno, que yo sé que realmente las palabras, este discurso del rey Benjamín a mí me llenó, siempre me ha gustado mucho desde la primera vez que lo leí. Lo he leído muchísimas veces. Y cada vez que lo leo, pienso cómo sería yo de feliz si tuviéramos un rey como él, como gobernante. Sería maravilloso. El mundo sería mejor. Pero bueno, sabemos que vamos a tener reyes, vamos a tener gobernantes justos en el milenio. Vamos a vivir una vida linda, pero tenemos que esforzarnos por cumplir los mandamientos de Dios. Sé que Dios nos ama y que estamos en la iglesia verdadera, pero que seguimos, debemos seguir avanzando y guardando los convenios que hemos hecho con él en el templo. Permanecer en la senda de los convenios nos ayudará a que podamos regresar un día al Padre Celestial mediante su Hijo Jesucristo. Y lo dejo con humildad y amor en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bueno. Amén. Muy buen te ira, hermana Gisela. Muchas gracias. Ya. Parece que la hermana de Gisela había levantado la mano, ¿no? Hermana Gisela. Yo, hermano, quería decir algo. Hermana Ingrid, la escuchamos. Es que hace poco estuvo el Hélder Suárez en una noche de hogar, no sé si ustedes lo vieron, y me gustó mucho lo que él dijo. Dijo, nombró la palabra alinear y dijo que si nosotros nuestras vidas la alineáramos con las cosas que nos enseña Jesucristo, que nos enseña el Evangelio, nosotros siempre íbamos a obedecer o siempre íbamos a ser humildes cuando cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos dice que tenemos que hacer algo mejor o estamos haciendo algo que no corresponde. que tenemos que agradecer, agradecer que se nos corrija, porque es como para nuestro bien, para que nosotros nos esforcemos por ser mejor. Y cuando nosotros tenemos el espíritu, somos humildes, somos obedientes y queremos hacer las cosas mejor. Y me gustó mucho eso de poder alinear mi vida a las enseñanzas, a saber y conocer todo de Jesucristo. Cuando estamos alineados a él, vamos a encontrar que todo está bien porque tenemos su espíritu para poder seguir adelante y poder saber qué es bueno y qué es malo. Eso, hermano. Sabes que me faltó unos cuantos, un poquito menos de la mitad del taller, pero por la hora quise terminarlo, así que podríamos continuar en otro momento. Tendría que ser el próximo, el próximo miércoles. Bueno, la hermana Gisela nos ha contado algo que ella propuso, que ella me propuso. ¿Lo quiere contar usted, hermana Gisela? Dígalo usted. Lo que pasa es que la hermana Gisela me pidió que diéramos un taller a media, entonces quería que habláramos con relación a todo el discurso del Rey de Ingenio. Entonces yo le propuse que ella diera la primera parte y yo diera la segunda parte. Entonces la hermana Gisela le dije, usted, hermana, dígame qué es lo que yo voy a hablar. Entonces la hermana me asignó el capítulo 3, 4 y 5, porque ahí termina ya el discurso del Rey de Ingenio. Y ella se, como dio ahora el taller del capítulo 1 y del capítulo 2, pero dice que le quedó, ¿no, hermana? Le quedó la mitad de... Entonces el próximo miércoles podría continuar usted. El próximo miércoles 14. Yo creo que podríamos... Yo creo que no me llevo todo el tiempo y usted continúa en la parte suya. Y después, porque tampoco le va a alcanzar el tiempo, entonces también lo termina en otro taller. Sí, porque recuerden, hermanos, que el miércoles 21 es feriado, entonces no vamos a tener taller. No vamos a tener taller porque aquí en Chile el 21 es feriado, entonces es muy probable que estemos con nuestra gente, con nuestra familia, tengamos otros compromisos. Y después el miércoles 28, que es el último miércoles del mes de junio, lo va a dar el hermano Ariel Orellana. Así que ahí lo vamos a ver en qué otro momento lo retomamos. Yo quiero preguntarle, ¿dónde están los hermanos? ¿O se fueron ya? Ah, no, hermano Juan Carlos Tardón con su esposa Miriam. Hermanos, ¿qué les pareció el taller? Muy bueno, hermano, y bien espiritual, y cosas que nosotros debemos seguir aprendiendo y haciendo. para poder ayudar a las demás personas con mucho amor y con empatía. Gracias, hermana. ¿Y el hermano Juan Carlos, qué les pareció? Exacto. Bueno, todo lo que concierne al evangelio es gratificante, y más aún cuando son personas tan especiales como ustedes, en donde llenan todo el espacio de nuestros corazones y mentes, que puedan llenarlo con ese amor que ustedes tienen tan especial, de poder dar o ser partícipe de este taller, y poder nutrirnos gracias a estas preguntas, respuestas y también el taller de la maestra correspondiente, o el maestro correspondiente que puede haber en su momento. Y esto es lo que edifica, lo que llega, y lo que a uno lo hace, digamos, alinear la vida, o alinear en nuestros conocimientos y vidas con las enseñanzas de Jesucristo. Porque esto es lo que dijo la hermana anteriormente, no me recuerdo el nombre, que lo había escuchado de la noche hogar, yo también la estuve viendo, y fue también muy edificante. Ya que estamos el lunes, nos tocó con el de Suárez, el martes con América, y ahora el miércoles con este grupo, entonces estamos gorditos espiritualmente. Gracias, hermano. Qué bueno, muchas gracias hermano Juan Carlos Tardón, por conectarse, aceptar la invitación de la hermana Gisela Méndez, de participar en estos talleres de estudio de las escrituras, como usted puede ver aquí, entre todos nos enseñamos, y todos los hermanos aportan su comentario, su conocimiento, y entre todos aprendemos aquí. Nadie tiene la última palabra, digamos, entre todos aportamos, hay hermanos que hacen preguntas, otros que las responden, etcétera, etcétera. Así que estamos muy contentos de que ustedes puedan participar con nosotros también. No sé si alguien quiere decir algo más con respecto a lo que la hermana Gisela Méndez estuvo enseñándonos. Sí, yo quiero decir algo. En verdad yo estoy en mi trabajo escuchando el taller, lamentablemente tuve un accidente acá y entré un poquito tarde, pero el tema en cuestión me apasiona mucho porque me encanta el rey Benjamín por ser un rey nefita justo. A mí me encanta la justicia, me encanta eso de él. Entonces, más allá de lo que él nos enseña, al escuchar a todos opinar en alguna medida de que no debemos ser así, no debemos ser asá, yo quiero darle crédito a que cada uno de nosotros, y me incluyo, estoy en una lucha permanente de poder acercarme a todo esto que hoy día se está hablando y ser cada día mejor miembro, mejor hija de Dios en las cosas que nos pide, porque no es fácil. Entonces, me quiero quedar con una actitud mental positiva de cómo somos nosotros, cómo enfrentamos, cierto, el evangelio en nuestras vidas, que no es fácil, pero siempre con la fe y la esperanza de que podamos ir mejorando día a día. Entonces, este taller me trajo a mí muchas cosas nuevas y ahí me doy cuenta que, por Dios, que me sirve el poder haber estado escuchando el taller ahora del rey Benjamín y que nos acerca al presente de nuestras vidas, cómo llevar el evangelio y cómo debemos ser, como lo fue el rey Benjamín, sobre todo en lo justo y hablando de su discurso, de que debemos creer en Dios, que es algo que lo repite mucho. El rey Benjamín demostró que una creencia nebulosa en Dios no puede producir fe intensa. Eso es una de las cosas que yo rescato de esta noche. Entonces, pero me quiero quedar que somos capaces de seguir adelante, que tenemos esas ganas y los errores que sean para mejorar y por eso quiero darle crédito a eso y doy gracias una vez más a mi amiga Gisela por haber elegido el tema, al hermano Sagal por por el apoyo hacia nosotros de poder ser mejores todos los días y a cada rato porque lo necesitamos, porque caemos en las tentaciones, caemos en las debilidades, en los egoísmos, en los orgullos, en toda esa cosa egocéntrica que muchas veces tenemos, pero no nos quedemos con eso, quedemos, no, que podemos ser mejores, que podemos llegar, que vamos, que se puede, con eso me quedo. Así que, gracias. Gracias, hermana, por sus palabras. Gracias, hermana Luz. ¿Alguien más? Hermano Fabricio, ¿había levantado la mano? Sí, yo quería decirle a Juan Carlos y a Miriam que en el caso de mío y de mi esposa o de mi esposa y mío o el burro adelante para que no se espante como dice el refrán. Nosotros comenzamos cuando estábamos en pandemia a integrarnos a este grupo y tuvimos la bendición de que fuimos llamados como misioneros de Family Search y después tenemos nuestros llamamientos y estamos continuamente trabajando en la obra, ¿no? Por una cosa, por otra, capacitación y mire hermano lo que y a todos, ¿no? Lo que yo les puedo decir es que terminamos cansados pero felices. Hemos aprendido pero a ver hay miércoles donde por razones de trabajo yo no he podido estar y pero usted no sabe lo que extrañamos el estar y a veces se complica dos o tres dos o tres miércoles seguidos salud hermana este dos o tres miércoles seguidos que no hemos podido estar y no sabe la falta de alimento espiritual que nos nos hacía usted decía recién estamos gorditos porque llevamos tres días ojalá estén todos los días así hermano porque no podemos ser tibios hay algo importante yo pensé y se lo comenté a mi esposa le digo yo estuve muy cerquita de Dios muy cerquita de Dios que yo lo podía sentir cuando estaba como misionero y estaba las veinticuatro horas sirviendo porque si nos llamaban a las tres de la mañana ahí salíamos a ver qué pasaba y y después de eso es como que uno afloja ¿no? saca el pie del acelerador y el otro día le decía a mi esposa le digo toda esta semana hemos estado corriendo ahora el fin de semana que viene tenemos conferencia de nuestra ramita entonces hemos tenido que estar trabajando limpiando la capilla acomodando las cosas este buscando alojamientos para los líderes que vienen de otra ciudad y hemos estado y estamos cansados y usted sabe ustedes saben que le decía justamente anoche estuvimos como media hora conversando este y le decía empiezo a sentir que el señor está a mi lado otra vez y después me corregí y yo dije me parece que estoy equivocado el señor siempre estuvo el que me separé o el que me alejé un poquito fui yo empiezo a sentir que me empiezo a acercar yo al señor otra vez y esto es interesante porque nos levantamos y calentamos el agua para tomar un mate como buen argentino y con más razón siendo entrerriano este y ustedes ustedes saben que lo primero que hacemos es estudiar la escritura cosas que no hacíamos antes juntos y nos sentamos un capítulo por día uno ni dos ni tres ni uno y ya ya terminamos y ya tengo que salir a trabajar pero uno y es impresionante como el estar activo te va transformando y te va llenando el testimonio porque todos los días aprendes algo y todos los días vas mejorando aún así somos imperfectos ¿no? pero esto es maravilloso que todos los miércoles podamos reunirnos acá y saludarnos y ustedes van a ver con el amor que nos saludamos hola ¿qué tal hermano? hola ¿cómo les va? hola ¿me entienden? estamos todos esperando el miércoles para poder tener esta esta reunión para poder aprender algo más y en lo personal le agradezco a mi compañero de misión Marcelo Zagal porque claro él es el el que está presidiendo ¿no? esta de alguna manera el que organiza todo esto y sin él no no lo hubiésemos podido lograr y yo estoy muy feliz con esto y les comparto esto ustedes que hoy comienzan porque es importante que lo sepan gracias hermano Fabricio bien si no hay alguien más que quiera decir algo vamos a agradecer a la hermana Gisela Méndez por su taller de estudio de las escrituras del capítulo uno y dos del rey Benjamín de las cosas que aprendimos hoy día y recordamos del libro de Mormón vamos a pedirle la última oración a la hermana Miriam Gallegos esposa del hermano Juan Carlos Tarrón que se encuentra presente con nosotros hoy en día agradecerles a todos los hermanos muchas gracias hermanos por el interés que ustedes demuestran de conectarse en estos talleres de estudio de las escrituras como ustedes pudieron darse cuenta hermano matrimonio tardón gallegos no somos muchos pero somos somos buenos nos conectamos de corazón a estos talleres hay otros hermanos que también se conectan no están presentes hoy día pero pero en algún momento ellos se conectan dependiendo de su tiempo que tengan así que ahí los va a ir conociendo usted a otros hermanos más también así que muchas gracias hermanos no sé si alguien quiere decir algo más voy a dar la última la última oportunidad que alguien diga algo y si no terminamos nada más con la oración de la hermana Miriam Gallegos solo darle las gracias a hermano Sagal y a la hermana Gisela por la linda clase yo no puedo leer mucho en la pantalla porque justo me tapan me tapan las personas que están aquí entonces no puedo terminar las frases así que personas líos era para que supieran muchas gracias a las hermanas que se conectan muchas gracias por todo y estuvo muy linda la clase me gusta mucho mucho a mí me encanta gracias hermana Nora Castillo gracias a los que participan a los que preguntan a los que consultan a los que aportan con su conocimiento y con el y a veces nos entregan unos sentimientos tan hermosos aquí en este taller así que muchas gracias a todos ustedes hermanos bien vamos a dejar entonces a la hermana Miriam Gallegos con su gracia hermana Miriam gracias hermano y gracias por acertarnos en el grupo y seguimos estudiando con la hermana Gisela porque ella es nuestra mentora como misionero así que estamos todos los días igual aprendiendo y esto reafirma más lo que estamos haciendo gracias entonces la oración bendito padre celestial nos inclinamos ante ti para darte gracias por este momento de que estoy en un grupo para estudiar la escritura gracias por darnos la oportunidad de aprender de saber más del evangelio poder reforzar nuestros testimonios nuestros conocimientos gracias por gracias por los medios que nos das personas que nos pueden ayudar a guiar a ser mejores cada día y que podamos servirte como corresponde rogarte que siempre tu espíritu nos acompañe en todo lo que tengamos que realizar que sea de la iglesia en bien de nosotros y de los demás hermanos lo rogamos en el nombre de nuestro señor jesucristo amén amén muchas gracias a todos gracias a todos buenas noches que estén muy bien chau gracias buenas noches chau que descansen chau buenas noches nos vemos el próximo miércoles chau